Algunas de las cosas que podemos hacer ante la fatiga pandémica se resumen con el establecer rutinas de bienestar, como pueden ser practicar diariamente ejercicios de relajación, compartir anécdotas agradables, disfrutar con las cosas sencillas, valorar las cosas buenas cuando las tengamos, no sentirnos solos o solas porque esta situación es un sentimiento global, aceptar que nuestra vida ha cambiado y no tiene que ser necesariamente para mal, mantener diariamente los contactos con los seres queridos, realizar actividades con ellos y nuevas rutinas que nos permitan disfrutar de estas personas, mantener el contacto con personas que nos aporten bienestar a nivel mental, físico y espiritual. La salud mental es importante, llama a Cruz Roja te escucha en el 900 107 917. ¡Gracias!